¿Qué es el volcán? No, eso significa que la naturaleza o la divina providencia está anunciando algo Cuando hace poco estalló un volcán, me parece, ¿dónde fue? ¿En Nicaragua, por ahí? No, no, en Haití Por ahí fue porque el emperador de la droga de Múnich se arrancó para allá Entonces entró el emperador de la droga de Múnich, que es algo muy poderoso Y se ocultó allá, entonces, pero nadie pensó que por qué podía hacer el volcán estar explotando Aquí piensa que los volcán explotan porque les llegó su hora nada más No, no es por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!